En el vídeo de hoy les ofrecemos una figura decorativa que espero les guste. Para realizar este cuenco nosotros utilizamos esta vasija de muestras, es decir, porque queríamos que fuera ovalada. Entonces, ¿qué hicimos? Todos los rollitos de diferentes tamaños que hicimos los fuimos colocando dentro de la vasija para que nos sirviera de muestra. Ahora, vamos a ver si lo podemos sacar completo. Nosotros no lo hicimos para que saliera completo, sino para que saliera por parte. Entonces, ¿ven aquí qué pasa? Que nos quedaron algunos sueltos y que los vamos colocando después. No pasa nada. Aquí estos son de este lado y aquí nos quedó este y este nos va a quedar allí. Y así vamos armando toda esta figura, pero nosotros la hicimos por parte. ¿Aquí qué hicimos? Aquí colocamos Hicimos un rollo más grande y aquí utilizamos de diferentes colores porque, claro, siempre que trabajamos con tubos de papel higiénico siempre nos van quedando. Nos van quedando de distintos colores con los que vamos trabajando. Y este ha sido una figura que yo le llamo de aprovechamiento, es decir, donde hemos aprovechado todo lo que nos ha quedado de otras figuras que hemos hecho para confeccionar esta. Ve, fíjense que los hay de un color solo, pequeños. Aquí pusimos tres colores, aquí pusimos muchos porque queríamos que fuera el centro, aquí, y lo hicimos de diferentes tamaños. Esta es la forma que tiene de esas figuras, así que este sería nuestro fondo confeccionado por muchos colores. Ve, mira, aquí blanco y rojo, siempre el blanco acompaña a muchos de estos rollitos, porque es un color igual que el negro. El negro también es importante y lo demás pues son pedazos de aprovechamiento. Así que espero que esta primera parte, que requiere paciencia porque esto no lo hacemos en un momento, pero sí realmente nos es muy provechoso para nosotros cuando lo terminamos porque nos da un regocijo de que lo hicimos. Hicimos este fondo tan bonito. Esta es la segunda parte de esta figura decorativa, de este cuenco que hicimos. Esto está formado, como ustedes ven, por flores. Este es el modelo de las flores. Aquí tenemos una, ese es el modelo. Ahora, ¿cómo la hicimos? Vamos a hacer una para que vean las medidas. En el otro caso, nosotros no le dimos en el fondo las medidas, porque las medidas son indistintamente lo como ustedes las quieran hacer, si más pequeñas, si más grandes. Y aquí tenemos los pétalos. Los pétalos están formados por una tira que tiene 6 centímetros. Es decir, que es todo lo que vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer con una única medida, que son 6 centímetros. Con esos 6 centímetros hacemos cada uno de estos pétalos que están aquí. Y cada flor, pues lleva 6 pétalos. Vamos a pegar esta. Que sería el último pétalos con el que vamos a formar nuestra flor. Y aquí tenemos los 6 pétalos. Solo tenemos que unirlos por el centro de una forma muy sencilla, que es como mismo, está unida en esta, que ya la tenemos. Entonces, ven, aquí, pues vamos a tener estos 6 pétalos que vamos a unir. Es importante que usted, a la hora de trabajar estos, estos pétalos, pues a la hora de unirlos, con mucha paciencia, porque cuando uno empieza a pegar estos pétalos, tienden a quedarse fijos, sin movimiento. Pero en la medida en que pasa el tiempo, después de pegados, ya ustedes van a ver que se vuelve flexible. Que ustedes van a poder moverlo. Y ahí es donde está, pues lo más importante de esto. Que ustedes puedan moverlo. Pero la primera vez que lo terminen de pegar, no lo van a poder mover. Pero en la medida en que ustedes vayan pegando uno con otro y le vayan dando tiempo para que él se pegue, pues van a poder entonces hacer algo flexible. ¿Qué nos pasó cuando unimos todas las piezas? Unimos todas estas piezas, las colocamos y nos dimos cuenta que nos quedaba un espacio debajo. Y entonces, ¿qué hicimos? Cogimos otra pieza, digamos, de 6 centímetros también. Lo que en este caso, no la hicimos de una forma ovalada, como hicimos estos pétalos de esta flor. Sino que lo hicimos más redondo. Fíjense, esta pieza la hicimos así. Y esta pieza, que más bien es plana por arriba porque era el objetivo. Fíjense, que es plana por arriba. Esta es la pieza que nosotros le colocamos aquí debajo. Miren. ¿Ven? Entre una y otra. Porque esto nos iba a llenar el espacio que nos quedaba aquí y que es donde podemos pegar en esta parte del cuenco que sería el centro del cuenco. Es decir, que aquí, si nosotros colocamos esto, ¿por dónde lo podemos pegar? Por esta parte de aquí abajo. Porque si no, la flor nos quedaba muy arriba. Si la pegamos por el último pétalo de la flor y por esta otra figura que le colocamos entre una flor y otra. Así llenamos espacio, pero además nos permite pegarlo. Yo no se los pegué para que ustedes vieran cómo se hacía. ¿Ven? Míralo aquí de último que nos quedó aquí. ¿Por qué? Porque este sería el que va a quedar por debajo. ¿Ven? Queda por debajo de la última flor. Aquí nos queda aquí. Nos queda como dentro. Y ahí es donde podemos pegar. Yo en este caso, lo que le voy a poner es una pinza, pero por debajo para que ustedes vean cómo cierra perfectamente. Ahora, para que esto cierre así, tienen que darle tiempo. Tiempo desde que lo pegan hasta que lo empiezan a doblar para que coja la forma. Esta es una figura decorativa que puede ser de este tamaño, puede ser más alta. Pero yo quise hacerla sencilla para que ustedes se animen a hacerla también. Así que espero que nuestro video haya sido provechoso. Que les guste. Que también se embullen a hacerlo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!